Reporte 100 Buenos días ¿Qué se puede esperar de esta reunión? El que en Ucrania pueda entrar a la Unión Europea y a la OTAN y que llegara a poner ahí bases militares y nucleares, obviamente que esto no le iba a permitir Rusia, mucho menos Vladimir Putin. Entonces en este sentido lo que yo veo es que van a incluir otros temas fuera de Ucrania y particularmente es lo que la OTAN ha venido haciendo los últimos años, un crecimiento y rodeando militarmente a Rusia. Pero hay que entender que el problema no es Rusia, el problema es China. Lo que se trasfondo es precisamente el conflicto comercial entre China y Estados Unidos. Por eso no es un tema solamente local, sino es un tema geopolítico internacional y que va más allá de la invasión de Rusia a Ucrania. Yo creo que estamos al inicio de una nueva guerra fría que comenzó el jueves 24 de febrero. En Ucrania son más de las 4 de la tarde, se supone que se verían entre 3 y 4 de la tarde. ¿Qué esperar de esta segunda reunión entre las representaciones de ambos países? Uno, Rusia no se va a salir. Dos, Zelensky se cree el héroe nacional respecto a la resistencia que están dando los ucranianos, pero que en realidad no va a servir de nada, desafortunadamente. Eso recuerda mucho lo que pasó en Chico-Slovaquia en 1938 con el Tratado de Múnich. Adolfo Hitler había dicho que se quedaba con la parte donde estaban los alemanes, que era la parte de los sudetes, sabiendo todo mundo que posteriormente iba a invadir toda Alemania. Es la misma película que estamos viendo ahorita con Crimea, con la zona de Donbass, particularmente Donetsk y Lugansk, pero que ahora ya el avance militar ruso ya está en más del 50% del territorio ucraniano. Entonces yo lo que estoy viendo es una posición de poder en la cual Rusia va a querer establecer sus necesidades prioritarias de seguridad nacional. Y Ucrania, desafortunadamente, al igual que Chico-Slovaquia, por más sanciones económicas que le pongan a Rusia, Rusia no se va a salir en este momento de Ucrania, a menos que retiren de Polonia y Romania las bases militares y nucleares de la OTAN. Sí, estoy consultando la cuenta de Twitter de la embajada rusa en México y entre los mensajes que comparten insisten en el tema del nazismo. Dice la embajada de Rusia en México, ¿por qué nazismo es una amenaza real? Hay solo dos países en el mundo que cada año votan en contra de la resolución de la Asamblea General de la ONU contra la glorificación del nazismo y otras formas de racismo, Ucrania y Estados Unidos. Esto que dice Rusia a través de sus cuentas de redes sociales de la embajada rusa, ¿es correcto? ¿Es correcto este dato? De hecho, es una realidad esto, el nazismo, aunque es único y propio de Alemania, lo que es cierto es que ha habido movimientos de extrema derecha. Y Ucrania no se ha escapado de estos movimientos de extrema derecha. De hecho, hace un par de meses pusieron en la zona de Donbass, no me acuerdo si fue Donetsk o Lugansk, un ataque a un tínder de niños que es donde viven los de origen ruso. Y de esto nadie habló. Entonces, esto es cierto, hay un movimiento de extrema derecha, pero que no solamente está en Ucrania, está recorriendo toda Europa. Y esto es lo peligroso que hoy estamos viviendo. Sí, dice esta embajada, los verdaderos neonazis son los mismos que en 2014 comenzaron a matar a su propia gente en el sureste de Ucrania. A los diputados del Parlamento Europeo nunca se les ocurrió levantarse en la protesta contra los asesinatos de estas personas, es lo que agrega la embajada. Y bueno, me llama la atención también que destaca la embajada rusa en México, el posicionamiento del presidente López Obrador. Dice la embajada rusa que, bueno, comparte una nota en donde el presidente López Obrador dice que no habrá sanciones de México hacia Rusia. Y en donde el presidente López Obrador dijo, nosotros no vamos a tomar ninguna represalia de tipo económica, porque queremos mantener buenas relaciones con todos los gobiernos del mundo. El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó sanciones contra Rusia. Y comparten esta información, el papel de López Obrador y Rusia, ¿cuál ha sido, Martín? Y el papel de López Obrador y Ucrania, ¿cuál ha sido? Mira, aquí el problema principal, que esto parece una relación bipolar esquizofrénica, porque mientras el embajador de México en el Consejo de Seguridad, el doctor Juan Ramón de la Fuente, no solamente votó a favor de la sanción y del retiro inmediato de las tropas rusas de Ucrania, fue uno de los principales promotores en contra de la Federación Rusa allá en las Naciones Unidas. De este lado, el presidente López Obrador, invocando el artículo 89, fracción 10, los principios de política exterior, que es solución pacífica de las controversias, autodeterminación de los pueblos, se salió por la tangente. Y esto es lo que obviamente para la Federación Rusa, la embajada rusa en México, pues les ha permitido ver a un presidente tibio que no ha querido tomar una posición directa, y por eso el tema de la sanción económica, hay que recordar que en México, por darte un dato, importa de Rusia más de 170 mil toneladas anuales de trigo. Entonces, no es tan fácil ni para México ni para el mundo las sanciones económicas, porque hoy en la globalización todo mundo salimos afectados, lo estamos viendo con el precio del gas, con el precio de la gasolina. Entonces, en este sentido, vemos una relación bipolar, digo hasta esquizofrénica, porque la posición internacional de México está en las Naciones Unidas, y las declaraciones de la mañanera, pues no son necesariamente un documento firmado, como lo que pasó en la ONU. Sí. Martín Iñiguez, internacionalista académico de la UNAM y de la Ibero, muchas gracias por tomar esta llamada y comentarnos sobre el estatus de la guerra. Muchas gracias, estamos en contacto, si le parece, para futuras conversaciones. Claro que sí, cuente conmigo. Buen día. Buenos días. Reporte 100